Ok, no voy a mentir, ya me morí no una, sino varias veces, y pues, y pues nada. Ok, no voy a mentir, ya voy a mentir, ya voy a mentir, ya voy a mentir. Ok, no voy a mentir, ya voy a mentir, ya voy a mentir. Ok, aquí están mis cosas, aquí están mis cosas. Esta vez cuenta como dos, la neta, porque yo había entrado, pero la neta, ya no supe cómo hacerle ahí. Ok, no voy a mentir, ya no voy a mentir, ya no voy a mentir. Ok, ¿por qué los pantanos ya no me atacan? Ya se rindieron. Yo no se dio cuenta, yo no se dio cuenta de que no hay Enderman en el End. Ok, no voy a mentir. Ok, no voy a mentir. Ok, no voy a mentir. Ok. Ok. Ok, no voy a mentir. Ok. 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 Podréis. Ok. Ok. Que yo te llego de aliento dragón. Oh, no me ríes. No me ríes. Ok. Ok. Estoy estupido, estoy estupido. Estoy estupido